¡Pollo, pollo, pollo, pollo! Quería el pollo Quería el pollito Ya no vas a patinar Ayer fui a patinar Hoy también quería ir a patinar Pero el sol está muy fuerte todavía Ya son las 7 O sea, podría ir Pero está muy fuerte el sol O sea, no se puede Muy no posible Hola, Ian Parcero Saludos a Alfonso, David El preregistro para el concierto de Blackpink Es hasta el 24 ¡¿Qué?! Oh my God, me emociona entonces ¿Será que me descargo el PUBG Solo para Asistir al concierto De Blackpink? No sé, voy a investigar Si lo podré transmitir No creo Pero igual podemos ver el escenario A ver cómo le hacemos A ver cómo le hacemos Pero a mí me interesa Me emociona Yo quiero Siguiente tiro Pero es que siempre me ponen Al lado del dorado Siempre la maldita ruleta Al lado del dorado Cae Horrible Y acá está bien nublado Y creo que lloverá O deep Cuando llueve no se puede patinar O sea, de que se puede Se puede Corres el riesgo de resbalarte Más frecuentemente Sí Aparte de que Te chingas tus valeros Tus ruedas ya no giran Como deberían de girar Porque se oxidan También Pero el que se puede Sí Se puede Se puede Pero no es muy recomendable Que digamos Pero no Pero no Hola yo Mira Cómo estás Con tu carita triste Y te Bueno Ahí va Otro tiro A ver Creo que solo me queda uno más Santo niño de atocha Pero me han salido Pura gema Bueno Está bien Está bien Poquito a poquito Vamos alcanzando Las 1200 gemas Para comprar el próximo base Espero que traiga un 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 emot Chido Así de que Para tumbar a los enemigos Al precipicio Acepto Acepto Muchas gracias Eh pero Me Me deben un tiro Me deben un tiro Maldito Se me buggeó Bueno Me voy a actualizar Porque Se me buggeó un tiro Un momento Por favor A ver si te topo Luego ¿En dónde? En Fundy Ah, pues es que en Fundy nada más voy los sábados A patinar realmente O sea, debí haber ido ayer, pero no fui Porque se me hizo tarde La vida no estaba a mi favor Y no fui A ver, ¿ya estará mi tiro? ¡No! Bueno, habrá que jugar una partida para que se me desbugue Según la gente, dice que se te desbuguea Jugando una partida Espero que sí Espero que sí Oye, según dice que somos 32 de 32 Sin nada que encuentre enemigos Digo, no enemigos Sí, bueno, compañeros para Pelear con ellos En Fundy con Regió Rollers Ajá, yo también no pude ir Ah, chale Yo sí tenía muchas ganas de ir ¡Ay, no sé qué pasa! Yo tenía muchas ganas de ir a patinar ayer Pero no me quedé con las ganas y patiné acá En mi casa, pero esto no sirve Ay, está descompuesto ¿Vas a crear salas? Sí, amigo, pero mira Está fallando mucho el juego A ver ¿Saben qué creo? Que necesito que necesito traerme el cuadrito El cuadrito internet Nada más que espérenme Voy a... Voy a ver si me lo puedo traer Pero voy a desactivar la cámara Porque... ¿Qué les importa? Ahí va a ir 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 a la cámara Dale, dale a ir a ir a ir a ir a ir a la cámara ¡Para que sea, amigos! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Ya vine! Este... Y esto todavía no encontró partida. Sí, creo que estoy como descompuesta. Ya... Lo confirmé. Pero bueno, vamos a esperar a que se arregle con la conectación de lo que traje para hacer la conectación. Y se conecte. Y conectándoos ya estaremos conectados. Y de esa manera podremos conectarnos al juego con los demás conectados para poder disfrutar de una conexión conectadamente... ¡Conectada! Nice. Nice, nice. ¡Hola, niña! ¿Cómo estás? Déjamelo abajo. Está muy alto, ¿no? A ver. ¿Todavía no? ¡Malditos! ¡Dame mi tiro gratis! ¡Hola, Daniel! Nada más es descargar doscientos... doscientos cincuenta y cuatro megas y eso es tu preregistro. Yo lo hice ese rato en la madrugada cuando me espantaste. Que ya había acabado el preregistro. Pero empezó el quince y termina el veinticuatro. ¡Oye, son mucho tiempo! Sí dejaron bastante tiempo de preregistración. A ver, espérenme. Creo que no voy a poder jugar estumble. Estumble. Creo. Estoy como descomponida. Estoy como... que no sirvo. ¿Cómo qué? ¡Ay, no! ¡Qué peligroso! Ronald, ¿cómo estás, amigo? Oye, ya son las siete veinte. Ya son las siete veinte de la noche. Tarde, noche. Pero... ¿Pero qué? Pero nada. A ver, vamos a abrir otra vez el juego. Que ya le piqué. A ver si... ¿Qué es eso? Fal Budis. Fal Budis. Quiero utilizar Facebook para iniciar sesión. ¿Cómo que esto se llama Fal Budis? Yo tenía un Fal Budis. Lo borré. Pero yo tenía un Fal Budis, te lo prometo. Así por lo que más quieras. De verdad, lo juro. No sirve, güey. Ya me harté. Ya me harté. No sirve esto. Es el mismo juego. Ah, bueno. No me andes asustando. No me andes asustando. Hoy es el último del tiburón de Free... ¿Qué? No es cierto. No me digas eso, que me cambio directamente al Free Fire. Ayer, solamente por eso. A ver, voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Esa man es de exámenes en la U. ¿Oran por mí? Sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo que es el último día? Sí. Y no puedo creer eso. No lo puedo creer. En serio, es increíble. Es completamente increíble. A ver. Rápido, rápido, rápido. Muévete, muévete. Este lo voy a poder regalar. ¿Hasta cuándo tengo? Hasta el 19. Hoy es 17. Ok, yo creo que lo hago mañana. Bueno. Quítese. 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 ¿Y el tiburón? Tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón. ¡TIBURÓN! ¡Oh! ¡Órale! Ok. Tiburón. ¡TIBURÓN! ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo consigo estas conchitas? Token concha. ¿Cómo consigo la concha de la lora? ¡Ayuda! Dice. Completo las misiones para recolectar tokens de árbol y de tokens de concha. ¿Cómo? Sobrevive 30 minutos. ¡Ay! Buya una vez. ¡Oh, mira! Me dieron una concha con... Y ni esa sesión... ¡Ay, no! Ese ya no lo hice. ¡Mamé! Pero si gano una vez, me dan una concha. O ya, ya completé. ¡No, güey! ¡Son cinco! Y nada más, completaré tres. Solo completaré tres. Si hago un bulla. No dan de otra manera, ¿o qué? Inicio sesión, inicio sesión. Inicio sesión. Tiburón 100. Recarga. No, tampoco me lo saqué ya. Ahí fue por tu tiburón. Entonces no me lo voy a sacar, ¿o qué? ¡Quítate! Fiesta en la playa. Sesión en la playa. Misión de sobrevivir. Misión de bulla. Conchas. ¡Ay, no! Ya, oigan. Entonces ya no pude. A menos... De que pueda intercambiar... Uno de estos... Por conchas. ¿Y esos dónde te los dan? Sobrevive 30 minutos. Te los dan en otro lado, ¿no? ¿Quién es? Ay, no. Sí, es hasta hoy. Sí, es solo hasta hoy. Hola. Hola. ¿Jugamos a Stumbull? No me sirve, no funciona. No puede ser, ¿pero traes el cubito? Pues no sirvió. Y aparte estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque yo quería el tiburón del Prefire y no lo voy a tener. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Es por recarga? No es por recarga. ¿Y los recargas se lo dan? No es por recarga. No, el tiburoncito mascotita no. El outfit de tiburón. Ah. Sí. ¿Cómo se consigue ese? ¿Con diamantes? No. Haciendo cosas. Ah. F. Puedes cambiar las palmeras por una concha. No, pues no. Entonces, ¿no estás en el estúpulo? No jalo. Ya no estoy, pero aquí ya me... Arté. Que nunca empezó. ¿Y qué vas a hacer? Estoy viendo a ver si me puedo sacar el tiburoncín. U-a-a. U-ja-ja. U-ja-ja. Ni para sacar esas skins gratis. Derrota a cinco enemigos para obtener la granada. La pelota, ¿eh? Pero ¿y el tiburoncín? No, la pelota no. La otra. El otro tiburonzote. ¿Cómo lo consigues? Dice, obteniendo cinco tokens conchas y cinco tokens palmera. ¿Y esa pelota qué? ¡Oh! ¡Es granada pelota! De cambio en la playa. Ay, maldita sea. Ah, pero ¿por qué? ¿No los dan en el mapa así normal? ¿Qué no? No sé. Ya no jugué casi nada. Entonces... No. A ver, ¿y si lo intentamos, amigo? Bueno, suerte en el free. Bye. Ahorita en unos diez minutos pido el chorrito. A ver si está bien. Bye. Oigan, entonces... Vamos a jugar unos duelos, pero normales, ¿no? Duelos de escuadras normales en Bermuda. ¿Quieren entrar? Si no entran, le voy a dar así yo sola. No juega partidas en duelo. No salen en el mapa. Son ostras. No, creo que nada más los dan así. No juega partidas en duelo. Son misiones diarias. Creo que los naranjitas se los da después de cada partida. Creo que no, ¿eh? 24, 48, 11, 9. 24, 48, 11, 9. A ver. Ay, no, 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 no. Ay, qué bueno que lo gané. Es que los grandes maestros va a estar bien cabrón ganar. Si alguien se mete un gran maestro conmigo va a ser bien difícil ganar. Entonces, de preferencia... Pura gente de mi nivel. Como ahorita que me voy a topar, miren. Miren, 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 miren. Déjenme silenciar estos niños. A ver qué modo nos va. Lisbeth, Estruendor y Krampus. Ay, no. Bueno, voy a hacer el bulla y a ver qué tanto nos falta. Pero si es duelo normal. O sea, sí, pero como quieran duelo normales. Está más difícil ganar porque la gente en duelo normal es más tryhard. La gente en duelo normal es más tryhard que de costumbre. Porque como no puede ganar ni perder nada de points, pues no les importa nada. Y así mero. Van a todo por el todo. Ah, todo por el todo. Yo tampoco, pero bueno. Oye, y toda esa... O sea, nos rodearon todo nuestro spawn. Nos rodearon en todo el spawn. Ay, maldito. ¿Cómo me dio si yo iba brindando como con eco? No creo que se logre. No sé ni para qué lo hago. Sé que no se va a poder. Pero bueno. Si les soy sincera, solo quiero hacer horas. Esa es la verdad. Vamos a llevarnos una dessert. Y ya, nada más así con esto. Arriba la esperanza, abuelita. Pero es que de arriba, ¿qué es? Es obvio que no. No se va a completar. El chiquiu. Me gustó verte jugar DVD ayer. A mí también me gustó jugarlo. Ay, qué ruido esto. Tomaron a mi compa. Primera sangre. Eh, pero mira. Si ven lo que les digo. Si ven lo que les digo que... Espera. Asesinato doble. Quiero... Concha la madre. ¿Quiero una metralleta? ¿Dónde hay o qué? Coño, ya revivió a su amigo, ¿verdad? Si hubiera conseguido una metralleta, tal vez hubiera hecho un poquito más de pelea. Tito lo engañó, se me engañó peor que mi ex. Es que no funcionó el stumble, por eso lo cambié. No iba a terminar el directo. Porque apenas llevaba como 10 minutos y me di cuenta que el stumble no funcionó. De hecho, todavía me queda un tiro gratis. Esta partida no la vamos a ganar, a pesar de que es una normal. Chapulines, saltarines. ¿Por qué mi amigo se gastó su habilidad? ¿Y por qué a mí me ponen con rango? ¿Y la escuadra enemiga sí es pro? ¡Ay, me atoré! Ayuda. ¿Y vienen todos contra mí casualmente? ¿Va a ser mi emote? Venga, estruendor, tú puedes, amigo. Estruendor. ¿Por qué? ¿Por qué son así los emparejamientos? Bueno, no lo sé. No tengo idea. Aquí no dicen los rangos. Pero me imagino que ellos están en equipo. Bueno, no sé, la verdad. No tengo idea. Solo voy a verificar si va... No, es que no puedo verificar nada. O sea, si no hago bulla, no puedo ver si sí puedo completar... Este... El mono ese. Mejor me hago la automurición. Mi escuadra estaba bien mensa. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres, Zuko? No te voy a agregar. Eh... Oh, oh. Ten en cuenta del lag que tengo. Dos días seguidos no inicié sesión. No, yo por eso me quedé fuera. Rayos. Fiesta increíble. ¿Qué es esto? Lentes verdes. Lentes verdes. Ok. ¿Qué más? Voy a ver si... Ya se arregló el estúmbul. Ahí va. Ahí va, ahí va, va, va. Esto sigue sin funcionar. Ayuda. Ay, no. Oh, maldición. Miren, ni siquiera encuentro... ¡Ah, ya! ¡Yay! Ay, lo logramos. ¡Lo logramos! Vamos a ver si se desboguea después de esto. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Ah! Bien, no. ¡Ah, mal! Las calebritas que iba atrás de mí. Mamé. No. Ayuda. Sube, sube, sube. ¡Buena! ¡No! ¡Mala! ¡Buena! ¡What the fuck! ¿Cómo sobreviví a eso? Buena, no. Buena, no. Buena, mala. Digo, ah, ah, ah. Ya, ya, ya. Dímeme, dímeme. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió? ¡Cuáquer ti! ¡Ay, no! A ver. ¡Ándele! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ah! No, que no hay... Buena. Cubrí, 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 cubrí. Nadie entrará aquí. ¡Vámonos! ¡No! Entró una. Maldita sea. ¡Uy! Aquí hay puros amarillos. ¡En otra oportunidad! ¡Uy! ¡Híjole! ¡No! ¿What? ¡Iba directo! ¡Ay! ¡Qué estafa! ¡Uno a uno! Tenemos las pelotitas aquí. Muy cerca de la portería mala. ¡Ay! ¡Nadie está cubriendo! ¡Nadie está cubriendo! ¡Nadie está cubriendo! ¡Nadie está cubriendo! ¡Oh! ¡Nadie está cubriendo! ¡Qué golazo nos metieron! ¡Me brincó! ¡Mi monito! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Ay! ¡Qué maldita estafa! Bueno, a ver. Vamos a ver si ya puedo recl... ¡Le chingan a su madre! ¡No sirve! ¡No sirve, amigos! ¡No se desbuyó esto! Intentémoslo de nueva cuenta. Intentémoslo otra vez. ¡Valdes sigue en directo! ¿En serio? Me voy a marcar. ¿Me colgó? ¡Sigue en directo! ¿Qué pedo? ¿Por qué? No entiendo. Tengo demasiada hambre. Están en una llamada pidiendo comida a... ¡Ah! ¿Hola? ¡Ah, chis! Está descompuesto. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡No! ¿Hola? ¿Hola? ¡Mi! ¡Está fallando Discord bien horrible! ¡No sirve Discord! Dice, sin ruta. A ver. No, no sirve. No sirve Discord y no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No sirve Discord! ¡No sirve Discord! A ver. Ya le dije por Whats y por mi señora Incla. Ah, chis. No me dijo nada. No jales esta vaina. ¡Ah! De nuevo, muchas gracias a todos los que ven de parte de Jaraglyeff. ¿Qué es lo que? ¿Cómo andamos, Jaras? De nuevo, el Jaraglyeff. ¿Qué tal el torneo? 10 de 10. Lo que yo lo vi en cuanto a organización. Es lo que... Yo sí no sé cómo hacerle. ¡Achis, achis! Hola. Hola, ahí está. ¿Te escucho? Ah, ¿hola? Sí, sí, sí. ¿Tú a mí? Sí. ¿Qué pedo? ¿Por qué no funcionaba? No sé, estaba buggeado. Nice. Pero ya pedí los tacos, ¿qué pasión? Ah, nada. Te iba a decir que si jugábamos... ...Stumbull. ¿O qué estás haciendo? Jugando Stumbull. ¿Cuánto llevas de directo? 5 horas con 10 minutos. ¿Y cuánto planeas darle? Pues dijeron que llegaba como en media hora. Entonces planeaba hacer unos 15 minutos y lo deerme a bañar. Ah, ok. O sea, ¿vas a jugar o no? Sí, tantillo. Ok. ¿Twin? ¿A invitar? Ok. Sí, de verdad, aquí está el grupo. 40, 2, 6, 4. Por si quieren unirse, amigos. A jugar con nosotros. ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero ver todos estos videos! Bueno. ¿Se quieren unir? 40, 26, 4. Oigan. Por si quieren entrar. ¡Aredante! ¡Aredante! ¿Qué? Hola, Rolito. Ay, hace mucho que no te veía. Oh, my God. Gracias por esas 100 estrellas. Gracias. Pues. Ahorita estaba bien. Ya no. Ya no me siento bien. Ya no quiero estar en directo. Ya me quiero ir. Pero tengo que hacer horas. Este. Pero no. No quiero estar aquí. Si le soy sincera. Me tilteé. No sé. Me cayó. Me cayó gordo. Me cayó gordo a todo. Esto. Esto. ¿Cómo que me tilteé? No. No quiero estar aquí. Pero... Sí. Sí lo fijé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la risa? No entiendo. Mi no entender. Pero bueno. Si me ven así como rara. Sin leer el chat. Y... Y así. Es que no quiero estar aquí. La verdad. Si les soy sincera. No quiero. Pero ya llevo 38 minutos. Y tengo que acabar. Les he perdido una hora. Para ya irme. Ya no quiero estar aquí. De verdad. En serio. ¿Empiénsala ya o qué? ¿Qué? 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 Pensé que te habías equivocado. No. Casi siempre fijo las estrellas grandes. Estrellitas grandes casi siempre las fijo. Esas no son unas estrellas grandotas. Pero... Me gustó el comentario. Entonces por eso le piqué. O de eso. O de eso. Paint Splash. Vamos a ver cómo nos va. Vamos en primerísimo lugar. Ah, me caí. Oye, les saqué un chorro de ventaja a todos. Sigue primero. Eh, corrí bien rápido. Sí. Muy bien, chiquiwin. Ya no sé por qué. Te fuiste... Te sumiste bien duro. Sí. ¿Te sumiste un sumi o qué? Me sumí. Eh, ya me acabé en tres botellas de agua. Ya no aguanto. Tengo mucha sed. ¡Hadle! Ya me he ido como siete veces de los nervios. No tomes botellas. Toma del garrafón. Bueno, voy a ir por una... Bueno, ahorita que se cabe esta. Voy a ir por un agullo de garrafón. De mi galón. De mi gal... De mi gal... De... Ah, yo también tengo el maguito, sí es cierto. Lo quería. El maguito es muy bueno. Buenísimo. Sí te dije cómo me ganó. Me ganó el maguito en el torneo. Te pregunté, ¿no me dijiste? Estabas enojado. No sé, te vi como enojado. No, estaba enojado. ¿De verdad? No, bueno, pues no me entendiste. Me ganó el maguito de lo mismo. Con el que siempre jugamos Valorant. Y así. Bueno, ¿y qué? A ver. Bueno, ¿y qué? A ver. Que me baneó a Yae. Pero él no tenía a Yae. O sea, sí la tenía, pero la tenía no leveleada. El level 20. Pero si tú la baneabas, la tenías que usar. ¿Y la usó? Ajá, pero ya la tenía toda preparmeada. O sea, la dejó nivel 20 para yo no protegerla, por así decirlo. O sea, no agarrarla como main. Y luego él la agarró. Y apenas la agarró, fueron 10 minutos de estarla subiendo a nivel máximo talentos y todo. Y nada, ese fue mi plan maquiavélico. Ay, mami. Hola. No, me quieres aventar. No, te quiero dar un abrazo de perro. Ay, no fue Groot. No, es que me lo... Te iba a pegar a ti. Tú te me atravesaste. ¿Cómo me iba a pegar a mí? Es claro que no. Ese Groot te pegó a ti con toda la intención. No. Yo no seguí, amor. A mí no me digas nada. Por eso mamón. Mira, ya se me barrió. Es malo. Es malo. Ay. Ay, no. Ay, me voy a salir. No me importa. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, ya me salí también. ¿Crees tu código o te digo uno nuevo? Me voy a cambiar de ropa. A mí que me dé ropilla. Yo también. Me voy a poner el culoncillo. Ningún culoncillo. ¿Nos vamos a Recky Rollers? No, quiero ser la bruja y ni siquiera tengo Recky Rollers. No. Bueno, grupillo. No, ojalá. Se quedó creando grupo. Voy a cerrar y abrir. Ya estoy lista. No me dejas crear grupo. Estoy todo buggeada. Intenta crearlo tú. Estoy buggeada. Estoy todo buggeada. Es que no estoy funcionando bien hoy. Nada. Me tinteé. Ya me quiero ir. Ay, pero ya llevas media, ¿no? 40. Pero hace rato ya no quiero estar en string. Ya me cayó gordo todo. Ay, amor de mi vida. Y luego ese güey tirándome a la nada. Un mamón. Un mamón. Coraje. El gruto. Si ahorita lo se une, lo sacamos. No sirve. ¿No deja crear grupo? Me buggeé. Ya no camina. No avanza. Cierra lo de volvulo a iniciar. Ya lo se reinició como mil veces. Si no te crea grupo, a mí no me deja. Sigue buggeado. Buggeadísimo. Bueno, vamos a... ¿Qué? ¿Vamos a qué? ¿Qué dijiste? No dije nada. ¿Dijiste? ¿Ibas a decir algo? Ah, iba a decir, pero no dije. ¿Qué? Pues que... Gastáramos recién en Genshin. ¿O qué querías hacer en estos últimos minutos? Que emparejáramos a ver si emparejábamos. Cada quien, cada uno. Ah, bueno, pues sí. Inténtalo. Si tú querés poder, inténtalo. Me buggeé más. Me buggeé más. Es que ni siquiera inicia sesión. Está cerrado. ¿No sale? ¿Un poquito de lista? ¿Te caigo mal? ¿What? No, hombre, ya está fallando Discord otra vez. ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí, está fallando todo. Ahorita también se me cae el internet. Qué asco. Sí, yo creo que es el internet. O quién sabe. Está falle, falle. Todo el mugrero. Pero pues vamos a quedarnos. Aplica, ya marito. Acabas. No se nos sirve. ¡No sirve! No sirve, oigan. Una última intentada. ¿Ya lo logré? Lo lograste. Nice. 11, 7, 6, 0. 11, 7, 6, 0. Sí. Ahí está, amiguitos. El código 11, 7, 6, 0. Para que se unen. Ahí estamos. Nice. Ya. 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 no me saco no me digas eso tu juega y no pasa nada no me saco 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 ay ay hay dos brujitas hay una verde y una azul y yo morada no me saco 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 me saco no me saco no me saco no me saco no me saco me saco no 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 me saco yo saco no me saco saludo no me saco y así no me saco y así chau